Yo soy adicto a los problemas, los he visto pero corren por mis venas Tú roncando y en tu canto tú ni suenas, los llevo a jorao desde que salí de la escuela Los pillamos flow pa' que hoy van pa'l piso, cabrones ya me dan pena Hola, uno por si se arma un fantasma y vino este stock Y las balas las guardo en una Ziploc Tu casa está en el closet y yo me cuido de todos los falsos amigos Por si se viran y me hacen un complot Siempre sigo un malicioso, nunca el garete, siempre ando vicioso Porque el mundo está abundante pero de mucho envidioso Mi vida es una odisea como el oso, muchos me han tirado la mala pero sigo victorioso Hostel mi flow es chicle, ya mismo me firma grosso Ya me siento Michael Fair, por como en el agua fácil me desgloso Mi lapillo está picante si me copiaste destrozo Yo soy el aleastoreto, le pasé por la un litrozo Estoy activo pa'l que me quiera cazar Yo sí que lo menciono, nunca tiro balas locas a la sal Con un chota nunca vamos a transar Tengo la música y las letras como trenza en la sas Y que me ronca el que la tenga bien prendida Lo mío es salir de noche y no doy papaya en lo que esto se fría Esto es río grande, la tierra de la maría La galaxia, hijo de puta, con qué moral tú me porfías En esto me entretengo, cuando quiero la prendo Si en la pivota fuego, soy la tinta como Kendo Actualizado flow PFI, ustedes están como el distendo Otra que saco y otra que prendo El pay de tu pay, cabrón, oíte La puta bestia Hoy no estudio, papi Indica a Vincent Indica a Boli Indica a Yonel Jampión 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 Jampión